¿Esta será la salida norte de la que hablaba el oficial? Pues debe ser, por algo se detuvieron. ¿Pero qué, les preguntamos o nos quedemos aquí? Deben estar disgustados con nosotros, pero vamos. Pues igual ya estamos aquí, ¿qué pueden hacer? Señoras, por favor. Oficial, oficial, disculpe. Simplemente queremos saber si por aquí van a salir las personas. Así es, sí, señora. Aquí vamos a recoger a las personas que rescatamos. Supuestamente van a salir por ese extremo. A ver, si ya les permitimos llegar hasta aquí, ¿por qué no permanecen dentro del auto? Señor, ¿es necesario? Claro que sí, señora. Es que no sabemos en qué condiciones van a aparecer. Seamos prudentes, por favor. Mire, oficial, de verdad eso lo sabemos, pero por favor, permítanos quedarnos porque necesitamos saber de quiénes se trata, quiénes encontraron. Bueno, 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 si esto no es el fin, está bien. Está bien, lo vamos a dejar. Pero regresan enseguida al auto. Parece que ahí vienen. Espérate, por favor. ¿Veo a Oscar y Franco? Pero no se... Viene con dos camillas. Prepárense para ayudarlos. Señora, por favor, regresen al auto. ¡Regresen al auto! ¡Pero, señora, por favor! ¿A dónde creen que van? Permítanse paraawan. ¡Hola! ¿La otra segunda segunda? ¡Sí! 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 ¡Norma! ¡Norma! ¡Juan! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Juan! 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 Por favor, por favor, tengan cuidado con ella. No la muevan, que está herida. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Dime que estás bien. Mi amor, ya estoy bien. Ya estoy bien. Ya estoy bien. Tu mamá también, aunque la veas un poco lastimada. Mamá. Mamá, yo te quiero muchísimo. No quiero que te pase nada mal, mamá. Muchachas, por lo que más quieran, por favor, traten de calmarse, ¿sí? Mamá. 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 subiré la ambulancia. No le quieras molestar a Gabriela. Yo me voy en otro auto. Juan, mi amor, tienes que hacerle caso al médico. Además, no puedes descuidar el pie. Tienes que ser atendido cuanto antes. La ambulancia los llevará al hospital directamente. Anda. Bueno, nos vemos hace el rato. ¿De acuerdo? Yo voy a acompañar a tus hermanos a recoger el carro y luego nos vemos en el hospital. Ay, no te quiero más. Háganse con cuidado, ¿no? Yo me encargo de Juan. Ustedes acompañen a sus señoras, muchachos. ¿Usted es médico? No, no soy médico. Policía. ¿Tú qué crees? Que si no es el tío Aníbal, debe ser su hermano gemelo porque se parece mucho. Como no tengo hermanos gemelos, sí soy tu tío Aníbal. ¿De veras? Pero claro, hombre. ¿Cómo no me reconociste? Apenas me viste, ¿eh? Viajó sin vergüenza. Pero si no ha cambiado nada. Ahora la ambulancia. Venga. Ahora la ambulancia. Venga.